Vamos, vamos. Necesito más rumores. ¿Dónde están todos? ¿Esta ciudad se cae a las cinco en punto? Frankie, soy yo el asesino. Acabo de escapar de prisión y la policía me persigue. ¡Oh! Sigue hablando, amigo. Sí, creo que los he perdido. ¡Oh, oh! Una vaca. Trata plomo, Capone. Escucha, Tony, necesito encontrar un escondite. ¡Ah! Este lugar se ve bien. Bueno, Avenida Siempre Viva 742. Y ahora abre la puerta y acaba con todos. Empezaré por girar la perilla. ¡La atrapé, señora! ¡Ay, por Dios! Ay, mamá, eres el sueño de un timador. Órale, creo que lo mataste. Nunca debes jugar esas bromas a tu madre. Sí, te lo mereces por chismosa. Nah, creo que ambos aprendimos la lección. Si alguien pregunta, tú lo golpeaste. ¡Oh!